Vivimos en un mundo donde las celebridades van y vienen, desde Annie Wershing hasta Lance Reddick. He aquí 20 celebridades que no sabías que murieron en 2023. Número 20. Annie Wershing. Ahora si eres fanático de la fantasía o la ciencia ficción, entonces es posible que hayas conocido a Annie Wershing y su trabajo. Nacida en marzo de 1977 en St. Louis, Missouri, Annie fue una actriz que fue especialmente popular por papeles como René Walker en 24, Emma Whitmore en Timeless y Lily Salvatore en The Vampire Diaries. Y aunque Annie comenzó su carrera en 2002, su gran oportunidad llegaría cuando actuó como René Walker en 24. Annie fue un personaje recurrente en las temporadas 7 y 8 del programa, y su personaje sensato fue el complemento perfecto para Jack Bauer. Además de actuar, Annie también se ha adentrado un poco en los videojuegos. En diciembre de 2012, prestó su voz e interpretó al personaje de Tess en la versión para PlayStation 3 de Last of Us. Finalmente falleció debido a complicaciones de un diagnóstico de cáncer en enero de 2023. A Annie le habían diagnosticado la enfermedad mortal a mediados de 2020, pero mantuvo el diagnóstico en privado y continuó trabajando. Lamentablemente, la situación se apoderó de ella y sucumbió. Annie tenía 45 años cuando murió y le sobrevivieron su esposo, Stephen Fowle, y sus tres hijos. Número 19. Tom Sizemore. Tom Sizemore fue otro actor bastante popular, pero lamentablemente murió demasiado joven. Nacido en Detroit, Michigan, en noviembre de 1961, fue un actor que tuvo más de 200 películas y proyectos en su haber. Su primera gran oportunidad profesional llegaría en 1989, cuando apareció en Oliver Stones. Nació el 4 de julio. Ese mismo año, apareció en Lock Up, una película de acción dirigida por John Flynn y protagonizada por Sylvester Stallone. Sin embargo, podría decirse que su mayor proyecto sería cuando protagonizó la película Saving Private Ryan. La película de 1998 resultó ser su proyecto más aclamado por la crítica, recaudando 217 millones de dólares en la taquilla mundial e incluso recibiendo una nominación al Oscar. Esto es una tontería. Con la exitosa película ya en su haber, su carrera solo continuó creciendo a partir de ahí a lo largo de los 2.000 años y más. Pero en febrero de 2023, Tom Sizemore sufrió un aneurisma cerebral en su casa de Los Ángeles y sería hospitalizado en un centro médico cercano en marzo. Luego murió a la temprana edad de 61 años. Número 18. Adam Rich. Los niños actores son bastante comunes hoy en día. En esencia, son niños pequeños que cautivan al público con sus impresionantes dotes interpretativas y que, cuando sean adultos, pueden llegar a ser grandes nombres de la industria cinematográfica. Adam Rich fue una de esas personas. Nacido en octubre de 1968, ganó popularidad a nivel nacional cuando protagonizó a Nicholas Bradford en la popular serie dramática de comedia The ABC 8 is Enough. Conocido por su corte de pelo de paje, el estilo Adams y su personalidad realista en el programa, se convirtió en el hermano pequeño de Estados Unidos. Lamentablemente, su éxito en el programa no se repitió necesariamente en el resto de su carrera. A pesar de pequeños papeles en series como Dungeons & Dragons, Baywatch y Silver Spoons, su último crédito fue en 2003. Y por eso había estado fuera de los focos de Hollywood durante bastante tiempo. Como muchos ex niños actores, vivió una vida un poco desafiante. Con su carrera decayendo, pronto cayó en problemas de salud mental. Y fue entonces cuando comenzó a tener problemas con la ley a principios de los 2000, y parecía obvio que su carrera había terminado. Adam continuaría rehabilitación durante muchos años, pero perdió esa batalla. En enero de 2023, sería encontrado muerto en su apartamento de Los Ángeles, y el informe forense afirmaba que llevaba muerto varios días. Número 17. Robert Blake. Nacido como Michael James Gubatossi, Robert Blake fue otro niño actor que vivió una vida bastante problemática. El actor, que nació en septiembre de 1933, había comenzado su carrera en los años 30, actuando junto a su familia en proyectos de canto y baile. Robert finalmente conseguiría su primera gran oportunidad en la serie de televisión de la M&M Our Gang, que luego se renovó y se convirtió en The Little Rascals. En la serie cinematográfica, que se emitió entre 1939 y 1944, Robert interpretó el papel de Mickey. Cindy, una madrastra, puede ser una madre mayor. ¿No es así? Claro que puede, si te comportas como un hijo para ella. ¿Y me besaría detrás de las orejas y debajo del cuello como una madre? Ahora bien, a diferencia de muchos de sus compañeros de reparto en el programa, Robert siguió actuando. Robert tenía más de 150 créditos cinematográficos en su haber. Aunque su carrera terminó en 1997, las cosas finalmente irían mal para él a principios de los años 2000, cuando fue demandado por la muerte sospechosa de su segunda esposa, Bonnie Lee Buckley. El juicio fue una sensación, al igual que el veredicto. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado, Robert Blake, inocente del delito de asesinato en primer grado. Blake se derrumbó y sollozó de alivio. Si bien no fue condenado, se encontró que había sido parcialmente responsable de su muerte y un juez le ordenaría pagar 30 millones de dólares en multas a sus hijos. Un año después, se declaró en quiebra. En los años transcurridos desde entonces, parece que Robert se había salido de control. Tenía una relación distanciada con su familia y su situación financiera nunca mejoró. Finalmente murió de una enfermedad cardíaca en marzo de 2023 a la edad de 89 años. Número 16. Ben Masters. Nació en mayo de 1947. La historia de Ben Masters recuerda a muchos actores que no deben rendirse, independientemente de su edad. No obtuvo su primer crédito como actor hasta los 26 años, e incluso entonces todavía era un papel pequeño. La primera gran oportunidad de Ben Masters se produjo en 1975 cuando interpretó el papel de Felix Needham en la serie de televisión Week of Fear. Miedo. Siguió con una serie de apariciones tanto en televisión como en cine, que incluyeron un episodio del popular Walker, Texas Ranger. Sin embargo, a pesar de todo, su tiempo dedicado a las pasiones sería el más memorable. Interpretando al multimillonario mujeriego Julian Crane. Ben rápidamente se ganó el cariño de los fanáticos del programa de la NBC con su papel que le valió nominaciones al premio telenovela Opera Digest como Mejor Actor de Reparto tanto en 2001 como en 2002, así como una nominación como Mejor Actor Principal en 2005. Cuando ya no vives aquí, disfrutas de los beneficios de ser la señorita Julian Gray después de que Passions se cancelara en 2008, aparentemente se había alejado del centro de atención. No se supo mucho más de él y finalmente murió en enero de 2023 debido a complicaciones del coronavirus. Número 15. Gangsta Boo. Los verdaderos fanáticos de la música rap recordarán a Gangsta Boo, el rapero contundente y lleno de remates que puso la ciudad de Memphis, Tennessee, en su espalda. Nacida como Lola Chantrell Mitchell en agosto de 1979, Gangsta Boo era famosa por ser parte de 3-6 Mafia, un grupo de rap al que se unió cuando solo tenía 14 años. Obtuvo importantes elogios por su trabajo como uno de los grupos de rap más dinámicos, trabajando con ellos y lanzando 6 álbumes. Mientras estuvo en la mafia, también tuvo una carrera en ciernes. Su primer álbum en solitario, Inquiring Minds, alcanzaría el puesto 15 en la lista de álbumes Billboard Top R y B Hip Hop, y su segundo, 69 en ambos mundos, lo hizo aún mejor, alcanzando el puesto número 8. Ahora continuaría triunfando en su carrera en solitario, sirviendo de inspiración para una nueva generación de raperas que actualmente están triunfando, y con colaboraciones con artistas como Yellow Wolf, Eminem, Glorilla y La Chat, entre muchos otros. Se había ganado su lugar entre los grandes del Hip Hop. Lamentablemente, murió el 1 de enero de 2023, después de ser encontrada inconsciente en el porche de su madre. Número 14. Janssen Panettiere. Janssen Panettiere fue un ejemplo perfecto de una celebridad que murió trágicamente demasiado pronto. Nacido en septiembre de 1994, Janssen era el hermano menor de la actriz Hayden Panettiere. Y al igual que su hermana mayor, fue una estrella infantil desde muy joven. Su primer papel en una película llegó en 2022 con una pequeña aparición en el programa de televisión Even Stevens. Y con proyectos como Tiger Cruise, Hope and Faith y Ice Age 2, en su haber incluso antes de cumplir los 20 años, el niño estaba en camino de convertirse en una auténtica estrella porque a ella le interesa mucho mi actuación. De ella y de mi mamá. Así que es realmente agradable trabajar con alguien que está en la escena y que realmente puede ayudarte. Ahora, a pesar del éxito que tuvo, Janssen aparentemente tenía importantes problemas de salud. Cuando murió en febrero de 2023, su familia afirmó que se debió a una cardiomegalia, un agrandamiento del corazón. Puede que su vida se haya acortado, pero seguro que te hace preguntarte en qué podría haberse convertido realmente. Número 13. Al Brown Nacido en 1940, Al Brown comenzó su vida lejos de Hollywood. De hecho, solo comenzó su carrera como actor después de servir 29 años en la Fuerza Aérea. Sin embargo, cuando empezó a actuar, inmediatamente causó impresión. Los papeles iniciales del actor llegaron en programas de televisión como FBI Files y Life on the Street. Pero su mayor avance se produjo en 2002, cuando interpretó a Stanilas, Stan Balcek, en la exitosa serie de HBO The Wire. Como Stan, apareció en las cinco temporadas de la serie dramática aclamada por la crítica y su personaje incluso asumió un papel principal en la segunda temporada. Teniendo en cuenta que había sido militar, le resultó bastante fácil interpretar a Stan, el policía descarado y astuto que buscaba mantener limpia Baltimore. Al se ganaba el respeto en todas las salas a las que entraba en la línea de meta, y a lo largo de las cinco temporadas del programa, se convirtió en un favorito de los fans. Me pusiste nervioso, mayor. Me enviaste un detalle de jorobas. Podemos hablar de eso mañana. Creo que lo discutimos. Ahora voy a entrar allí y decirle a Santoni que vote en contra de esta maldita bebida carbonatada. Y más que eso, después del programa, continuó trabajando en Hollywood con apariciones en programas como La Ley y El Orden, El Comandante en Jefe y Sunset Bar. Pero, lamentablemente, moriría en enero de 2023 después de una batalla privada y prolongada contra el Alzheimer. Número 12. Keith Nail. Keith Nail fue una popular estrella de telerealidad que fue más reconocida por su participación en Survivor. Keith, bombero de profesión, alcanzó una relativa fama después de haber competido en Survivor San Juan del Sur en 2015. Junto con su hijo Wesley, llegó a los cuatro finalistas antes de ser expulsado de la isla, lamentablemente. Ahora bien, si bien puede que no haya sido el más resistente, su naturaleza afable y su inteligencia callejera son lo que lo convirtieron en un competidor digno, lo que le valió una cantidad considerable de seguidores después de no tener tiempo para ti. Tengo un aspecto social, un aspecto físico, un aspecto mental. Siento que lo tengo todo. Eres tan fuerte mentalmente como esa roca que está ahí abajo con el camuflaje. ¿Cómo te llamas? Wes Keith. Dos temporadas después, estaba entre un grupo de exjugadores que habían sido seleccionados en una encuesta en línea para competir en Survivor Cambodia. Sin embargo, su segundo stint fue menos exitoso, ya que solo llegó al día 37 después del superviviente. No se supo mucho sobre Keith, salvo algunas apariciones aquí y allá. Su muerte en abril de 2023 sería un shock para muchos de nosotros, ya que su hijo anunció su muerte debido a un diagnóstico de cáncer que solo había descubierto dos meses antes. Número 11. Gina Loyobrigida. Gina Loyobrigida fue una de las primeras actrices internacionales que llegó a Hollywood y se hizo famosa. Nacida en Lazio en julio de 1927, se había consolidado como modelo a muy temprana edad, llegando incluso a quedar en tercer lugar en el concurso de Miss Italia en 1947. Un año después, comenzó a actuar en pequeños papeles por todo el país. Durante las décadas siguientes, se consolidaría como una auténtica estrella frente a la pantalla. Tuvo proyectos exitosos tanto en Estados Unidos como en Europa, optando varias veces por quedarse en su continente, a pesar del atractivo masivo de sus fans extranjeros. Ya se tratara de películas italianas como Pan, Amor y Sueños o éxitos de taquilla de Hollywood como Venga Septiembre, en la que había actuado junto a Rock Hudson, Gina había sabido defenderse de los mejores y se robaba escenas al instante. Después de que su carrera cinematográfica comenzara a decaer en la década de 1970, comenzó a trabajar como fotoperiodista y también fue una política y escritora conocida, habiendo seguido estando en el ojo público durante las últimas décadas. Murió en una clínica de Roma en enero de 2023. Aunque en realidad no está claro cuál fue la causa de su muerte, aunque tenía 95 años, fácilmente podrían haber sido causas naturales. Número 10. CJ Harris. CJ Harris fue un cantante y compositor que saltó a la fama por su impresionante aparición en American Idol. Nacido en Jasper, Alabama, en enero de 1991, CJ rápidamente aprendió su amor por cantar y tocar instrumentos. A una edad temprana, el cantante autodidacta comenzó en el coro de su iglesia y luego lanzó un álbum en solitario llamado Small Town Boyden en 2010, aunque asistió a su primera audición de American Idol. Pero a pesar de no tener éxito allí ni en X-Factor y The Voice, regresó al reality show en 2014 y finalmente ingresó. Llegó al top 6 del programa antes de ser eliminado y como muchos concursantes anteriores. Inmediatamente lo usaría como plataforma de lanzamiento para su carrera. Lamentablemente, para CJ, esa carrera no despegó como él quería. Tuvo cierto éxito, pero con el tiempo pareció alejarse por completo de los focos de atención. Fallecería en enero de 2023, solo unos días antes de cumplir 32 años. Número 9. Tatiana Patitz. Tatiana Patitz era una de las supermodelos más famosas de todos los tiempos cuando falleció. Nacida en Hamburgo, Alemania, en 1966, se convirtió en finalista del concurso de apariencia de modelo de élite cuando tenía solo 17 años y al darse cuenta de que iba a ser una estrella, las marcas se desvivían por conseguir que firmara. Solo dos años después de su irrupción en la escena, ya había honrado a la Vogue británica Covid con un éxito significativo en Europa. Rápidamente se mudó a Nueva York, donde trabajó para marcas como American Vogue, Elle y Cosmopolitan. El éxito de la modelo alemana continuó en las décadas siguientes, donde se consolidó como una fuerza a tener en cuenta en la industria de la moda y el modelaje. Si no la recuerdas por su modelaje, tal vez la recuerdes gratis por el icónico video musical de George Michael. Aunque murió en enero de 2023, después de una larga batalla contra el cáncer de mama metastásico, en ese momento solo tenía 56 años. Número 8. Robbie Bachman Robbie Bachman fue un baterista e instrumentista que tuvo una carrera impresionante con dos bandas legendarias. Robbie, hermano del cantautor Randy Bachman, nació en febrero de 1953 en Winnipeg, Canadá. Principalmente autodidacta, se convirtió en el baterista principal de la banda Brave Belt de su hermano cuando solo tenía 18 años. La banda tuvo una carrera relativamente sólida, pero las cosas mejoraron cuando cambiaron su nombre a Bachman Turner Overdrive. Con un nuevo nombre y logotipo, BTO tuvo un gran éxito entre 1973 y 1976, produciendo cinco álbumes entre los cuarenta primeros. Seis sencillos entre los cuarenta primeros en los Estados Unidos y once sencillos entre los cuarenta primeros en Canadá. Robbie permaneció con la banda hasta 1979 y se reunió con ellos para giras de reunión que tuvieron lugar entre 1988 y 91 y permaneció con ellos para apariciones hasta 2004. Luego sería incluido en el Salón de la Fama de la Música Canadiense en 2014, pero lamentablemente falleció en enero de 2023 a la edad de 69 años. Número 7. Carol Cook Carol Cook fue una querida actriz que tuvo un gran éxito tanto en cine como en teatro. Nacida en enero de 1924 en Texas, comenzó su carrera en el teatro en 1945. Después de graduarse de la Universidad de Baylor en 1954, tuvo su debut teatral y luego siguió con varios proyectos notables que incluyeron el increíble Mr. Limpet, American Gigolo, 16 Candles y más. Y aunque su carrera duró varias décadas, en realidad fue especialmente conocida por sus papeles en la serie de comedia ligera de Lucille Ball, The Lucy Show. Pero a pesar de su increíble popularidad, Carol era una persona relativamente reservada. Hizo apariciones aquí y allá, pero en los últimos años no apareció tanto en las noticias. Finalmente moriría en enero de 2023, apenas tres días antes de cumplir 99 años, después de haber sufrido una insuficiencia cardíaca. Número 6. Robic Nivell. Robic Nivell era un especialista y un temerario que cautivó al público con sus atrevidas hazañas durante muchos años. Hijo del legendario Evel Knivell, Robic nació en Montana en mayo de 1962. Había realizado su primer espectáculo a la edad de ocho años, siendo telonero de su padre en el Madison Square Garden y haciendo saltos previos al espectáculo. Después de recibir la bendición de su padre, abandonó la escuela y se dedicó a sus pasiones. Esta resultaría ser la decisión correcta, ya que Robic había completado más de 340 saltos en su carrera, estableciendo 20 récords mundiales al hacerlo. Algunos de sus famosos saltos fueron televisados en vivo, incluido uno en el Caesars Palace, un salto de edificio a edificio en Las Vegas, y este genial clip es donde saltó sobre 24 camiones durante sus 37 años de temeraria carrera como jinete. Lamentablemente, Robic falleció en enero de 2023 después de una larga batalla contra el cáncer de páncreas. Número 5. Fred White. Fred White fue un baterista pionero e instrumentista polifacético que saltó a la fama como parte del icónico grupo Earth, Wind & Fire. Nacido en enero de 1955 en Illinois, descubrió su amor por la música a temprana edad y lo perfeccionó hasta bien entrada su juventud. En su primera incursión en el mundo de la música, Fred, a quien se describió como un prodigio musical, tocó en el álbum en vivo de Donny Hathaway, de 1972, así como con la banda de Rock Little Feet. Sin embargo, su verdadero salto a la fama llegó cuando se unió a Earth, Wind & Fire, en 1974. E-Bubiu E-F, como los llaman sus fans, fue una creación del medio hermano mayor de Fred, Maurice. Después de formar la banda y lanzar 5 álbumes a partir de 1973, se abriría espacio cuando la banda necesitaba un baterista principal y Fred, con los ojos muy abiertos, aprovechó esta oportunidad y nunca miró hacia atrás. Con su estilo de tocar lleno de energía y sentimiento, se deslizó por todos los géneros y pronto se convirtió en uno de los miembros más destacados de la banda. Como Maurice lo describiría en su autobiografía, Fred era el muro de ladrillos. Aportaba un ritmo y una sensación sólidos como una roca, cualidades inestimables en un baterista. Fue una de las mejores cosas para nosotros con Fred como baterista principal, E, Dubuaviu y E-F lanzaron That's the Way of the World, un álbum que encabezó las listas de álbumes de Soul y Billboard de Estados Unidos. El primer sencillo del álbum, Shining Star, ganó un Grammy a la mejor interpretación de Air and Bay de un dúo o grupo. El siguiente álbum, titulado Gratitude, vendió más de 3 millones de copias sólo en Estados Unidos. Fred fue una verdadera inspiración. Su destreza con la batería lo convirtió en un virtuoso y nunca tuvo reparos en mostrar sus habilidades. A lo largo de los años, el grupo ganó 6 premios Grammy, 4 premios American Music Awards y fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2020. Fred murió en enero de 2023 y su hermano y compañero de banda Verdean anunció sorprendentemente su muerte en Instagram. No hubo una causa definitiva de la muerte, por lo que nadie está realmente seguro de cómo pasó. Número 4. Harry Belafonte Harry Belafonte fue un cantante, actor y activista social especialmente conocido como uno de los pioneros de la música calipso en los años 50 y 60. Nacido en marzo de 1927 en Harlem, comenzaría su carrera musical como cantante de clubes en Nueva York, trabajo que aceptó para pagarse clases de actuación. En 1949 lanzó su carrera pop, lanzando su primer sencillo en 1953 y con su álbum de gran éxito Six Es Calipso de 1950 que se convirtió en el primer LP del mundo en vender más de un millón de copias en un año, se convirtió en un creador de historia. El álbum presentó a muchas audiencias el sonido del calipso que se originó en Trinidad a principios del siglo XIX. Además de su canto, Harry también era conocido como un actor impresionante, ya que había aparecido en diferentes producciones y obras teatrales. Su participación en el movimiento de derechos civiles, así como en el activismo político y el trabajo humanitario, también le valieron varios elogios. Lamentablemente, todo esto tuvo un costo personal. En 1996 le diagnosticarían cáncer de próstata. También había sufrido un derrame cerebral en 2004 que le había quitado el equilibrio del oído interno y su salud inició un constante deterioro en 2019 que culminó con una insuficiencia cardíaca congestiva que le quitó la vida en abril de 2023. Tenía 96 años cuando falleció. Número 3. Lisa Marie Presley Lisa Marie Presley es un nombre que no necesita presentación. La hija del mismísimo rey del rock and roll, Lisa Marie Presley vivió toda su vida en el centro de atención y cuando falleció en 2023, se convirtió en noticia a nivel nacional. Nacida en Memphis, Tennessee, hija de Elvis y Priscila, Lisa Marie fue una cantante y compositora que alcanzó una gran fama a lo largo de su carrera. Su álbum debut, a quien corresponda, alcanzó el puesto número 5 en la lista Billboard 200 de álbumes y fue certificado disco de oro menos de un año después de su lanzamiento. Luego tuvo dos álbumes más en las listas, así como créditos en varias canciones de gran éxito. Sí, se puede decir con seguridad que los genes musicales corren por su sangre. Fuera de su carrera, tuvo una vida controvertida. Desde su matrimonio con Michael Jackson hasta su relación aparentemente distanciada con varios miembros de su familia, siempre estuvo en las noticias. Lamentablemente, con el paso del tiempo, su salud también se deterioró y en enero de 2023 sufrió un paro cardíaco en su casa de Calabasas, California. A pesar de los mejores esfuerzos de los paramédicos por reiniciar su corazón, moriría ese mismo día a la edad de 54 años. Número 2. Jeff Beck Jeff Beck fue un guitarrista revolucionario que saltó a la fama como miembro de Yardbirds. Nacido en Surrey en junio de 1944, comenzó a tocar la guitarra como miembro del coro de su iglesia local a la edad de 10 años. Sin embargo, mientras asistía a la universidad, comenzó a tocar para varios grupos, que incluían Night Shift, Rumbles y Tridents. Sin embargo, no fue hasta que los Yardbirds lo reclutaron en 1965 para reemplazar al guitarrista Eric Clapton que su carrera realmente despegó. Y a pesar de haber pasado solo un corto periodo con la banda, ayudó a lograr algunos de sus 40 éxitos más emblemáticos. El tiempo de Jeff con la banda fue suficiente para prepararlo para una exitosa carrera en solitario. Y cuando todo estuvo dicho y hecho, había ganado ocho premios Grammy y Rolling Stone, lo consideraba uno de los cinco mejores guitarristas de todos los tiempos. Lamentablemente, murió en enero de 2023 después de haber sufrido un caso de meningitis bacteriana mientras estaba en un hospital de River Hall. Número 1. Lance Reddick Un actor querido y reconocido cuya muerte fue más una sorpresa que otra cosa. Nacido en junio de 1972, obtuvo su primer papel en la serie de televisión de 1996, New York Undercover. Continuó con esa buena racha hasta los 2000 años y en 2002 consiguió el papel de Cedric Daniels en The Wire. Tenemos el cargo cuando lo queramos. ¿Por qué no estar al tanto del micrófono que tenemos en su oficina? El error del que no me informaste. Bueno, pensé que tu pajarito te contó todo lo que hicimos. Un minuto después de que lo hiciéramos, uno de los nuestros se lastimó después de haber aparecido en más de 60 episodios de la exitosa serie de HBO. Su ascenso astronómico continuó, con el actor protagonizando proyectos como Jonah Hex, White House Down y Angel Fallen en años más recientes. También recibió un reconocimiento importante por estar en la serie de suspenso y acción de Keanu Reeves, John Wick. En una película protagonizada por personajes como Keanu Reeves, Ian McShane y Laurence Fishburne, había logrado destacar con su encanto inocente. Habitación 818 y como siempre, es un placer tenerlo con nosotros nuevamente. Sin embargo, solo unos días antes del estreno de la cuarta y última entrega de la serie en marzo de 2023, de repente se anunció que había fallecido a causa de una enfermedad cardíaca. La muerte de Lance fue impactante para todos, especialmente porque antes no parecía tener ningún problema de salud subyacente. 2023 había sido un año brutal para la muerte de celebridades y considerando que todavía faltan unos meses para el final del año, espero que nuestras estrellas favoritas se queden el tiempo suficiente para sonar en 2024. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.